La ONG más grande del deporte en Colombia ha manifestado que lo correcto es lo que el gobierno ha hecho de retirar el proyecto de ley Yosimar Calvo de reforma a la estructura deportiva del país porque no hubo la posibilidad de establecer finanzas que le permitieran mayor posibilidad económica a los atletas. Esta ONG, el Comité Olímpico Colombiano, es la que más recursos canaliza y administra los recursos del Estado para atender las necesidades de los atletas de nuestro país y es la entidad que más federaciones deportivas agrupa, es la concentración del deporte federado. La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que el panorama de hoy determina para que ahora sí se pueda hacer la ley que todos esperamos cuando el proceso de concertación que hizo el pasado gobierno, presidido en la oficina del deporte estatal, por un hombre del deporte, por alguien que se arroga los 20 años en que el deporte colombiano se convirtió en potencia, modelo para el mundo, según dijo el propio Andrés Botero, ¿por qué no fue capaz de hacerlo él en esa oportunidad que tuvo? Una abogada que hacía la Secretaría General de Coldeportes, interrumpió toda esa posibilidad de haber sacado la ley que era, se consultó a todos los sectores del deporte, pero como se hace en el Estado, en el gobierno, que hablaran y votaran corriente que las decisiones las tomaba una abogada en una oficina, ¿por qué hoy día entonces los mismos que hicieron esa pasada ley fracasada van a sacar adelante la famosa ley Yosimar Calvo que hace un año, este 5 de agosto, cuando el gimnasta colombiano esté portando la bandera en Río 2016, pues fue una promesa incumplida de parte del gobierno. ¿Cuál es la gran circunstancia novedosa hoy para que la ley del deporte ahora sí funcione? Hay que verlo y hay que estar atentos para ver cómo es que se va a tramitar, porque es el mismo establecimiento deportivo el que pretende hacer lo que no hizo antes, bajo el gobierno de alguien del deporte que fue un fiasco definitivamente en este aspecto cuando tuvo la oportunidad histórica de hacer la ley del deporte. Esperemos a ver qué va a pasar, pero así están las cosas, en materia del cumplimiento que el Estado debe tener con los deportistas en Colombia.